Frente a la terminal terrestre de Santo Domingo se colocaron mallas en el parterre del anillo vial para evitar que los peatones crucen por cualquier lugar, con el riesgo de ser víctimas de un accidente. Pocos toman en cuenta estas señales y utilizan los pasos de seguridad. Quienes no lo hacen, tienen sus justificaciones. Porque no me daba cuenta del paso cebra. Y yo no vivo aquí, pero no soy de aquí. Pero están bien señalizadas el paso cebra. Sí, eso nada más es la equivocación mía. Cruzo con el semáforo. Pero aquí no hay paso cebra, no se puede pasar por aquí, por seguridad suya. Ah bueno, es una parte, pero el espacio ahí falta porque tiene que haber otro paso cebra mal acá abajo. Pero está solamente a unos 20 metros. Otros ciudadanos en cambio comprenden la necesidad de utilizar el paso cebra. Como nos comenta Lourdes Andrade, usuario de la terminal terrestre que en esta ocasión viajó al Cantón El Carmen. Evitar el peligro, porque usted sabe que los tránsitos uno y otro y uno que a veces no está acostumbrado, siempre se pasa. Y ahora hay que cumplir la ley como está. El agente primero, Samir Narváez, indica que incluso hay accidentes porque no se respeta el semáforo ubicado para la seguridad de los ciudadanos. Una señora le arrolló un vehículo porque el semáforo está en verde, entonces a veces no viene en vehículo. Y ahí las personas tienden a cruzarse rápido en la carrera, entonces ante la vista de eso pasan vehículos a velocidad y sucede accidente. Por el momento los agentes no sancionan a los peatones, más bien replican detalles de la importancia de hacer uso de estas franjas transversales. Agente, ¿cuál es la forma correcta de utilizar? La forma correcta es usar la zona peatonal. Como ven aquí conocido es la espacio cebra, pero para nosotros técnicamente las palabras son zona peatonal. Esto es la seguridad que le brinda a los ciudadanos, a las personas, ya que en caso de un accidente, ¿qué pasa? Le respalda a las personas la seguridad, la legalidad, porque han hecho buen uso en la zona peatonal. Los pasos de cebra son sitios específicos demarcados en la calzada, cuyo objetivo es permitir que los peatones puedan cruzar de un lado a otro con prioridad frente a los autos. Es decir, los conductores de los vehículos deben ceder el paso para que las personas puedan cruzar sin inconvenientes. Respetar esta normativa permite organizar mejor el tránsito, disminuyendo las posibilidades de accidentes.